Daniel Ramón, que ha escogido esta fantástica canción de Billy Joel. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hace 15 días estuvimos en tu tierra, en Valencia, y precisamente hablando de investigación por la concesión de los premios Jaime I. Claro. O sea que ya ves que llevamos una carrerilla. Estuvo con nosotros Abel y Corma y disfrutamos mucho de esa entrevista. Bueno, dicen que hay buena y mala música. A mí me parece que esto que estaba sonando es muy buena música. Cada uno tendrá su gusto, ¿no? Aunque a veces la mala música más que mala música es ruido. ¿Hay buena y mala ciencia? Sí, solo hay buena y mala ciencia. Eso de la ciencia básica y la aplicada no es verdad. Solo hay buena ciencia y de la buena ciencia siempre salen aplicaciones y de la mala ciencia no sale nada. O sea que la buena ciencia es la ciencia aplicada, sin duda alguna. Siempre se puede aplicar la buena ciencia. Por eso es necesario defender donde haga falta la investigación en lo que algunos llaman ciencia básica, que es buena ciencia. En 2007 recibiste el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva precisamente por tu éxito en el traspaso de conocimiento científico al sector empresarial. De eso hablábamos también en nuestra tertulia, ¿no? De la necesidad de que la ciencia se pueda tocar. Claro, claro. En España ha sido más fácil investigar que transferir los resultados de esa investigación a la empresa. Sí, durante muchos años sí, porque tampoco hemos tenido detrás un sector empresarial que atrayera. De hecho, pues buena parte del sector empresarial estaba en lo que estaba y así nos ha ido. Y también porque no ha habido, yo creo, una vocación. Yo creo que en otros países, como antes he mencionado, yo viví una parte de mi vida en Holanda. Lo tiene mucho más fácil porque sí que existe esa cultura y además se pone muy próximo lo público y lo privado. Y eso ayuda. Al final del roce nace el cariño. Y convivir científicos públicos con científicos privados siempre suele dar muy buenos resultados. Nosotros, por ejemplo, hemos ubicado nuestra compañía en el par científico de la Universidad de Valencia. Y no es porque sí, es porque es un entorno donde hay 800 científicos y muchas neuronas generando ideas. Y nosotros vivimos de eso, de llevar las ideas al mercado. Daniel, de todas formas, tengo la sensación de que a veces la ciencia y la empresa hablan lenguajes distintos. No tan distintos. De hecho, cuando se sientan a hablar es fácil llegar a un entente. El problema es conseguir que se sienten a hablar y que el empresario te cuente el problema. En el momento que te cuenta el problema, muchas veces la solución es bien distinta de todo aquello en lo que tú estabas pensando en el laboratorio. Y entonces eso te hace reconducir tu investigación. De ahí que yo siempre he pensado e insisto que es necesario esos puntos de encuentro. Has hablado de esa estancia tuya en Holanda donde descubriste que se hacían las cosas de forma muy distinta y mucho más eficaz que aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto copiar modelos cuando vemos que en otros países hay cosas que funcionan? Bueno, esto lo he repetido en los últimos tres o cuatro años en todos los sitios que he podido. Yo no sé por qué miramos tanto al otro lado del Atlántico cuando quizás deberíamos de dirigir la mirada a nuestro entorno inmediato. Si tú miras cuáles son los países en la Unión Europea con mayor número de patentes transferidas en uso por millón de habitantes, no son los que la gente cree. Son los tres países nórdicos, Holanda, Suiza y luego Alemania. Entonces, cuando miras todos estos, lo que tienen en común es eso, esos espacios de sitio común entre los investigadores de lo público y lo privado. Yo insisto mucho en eso porque me parece fundamental. Bueno, fruto de esa mentalidad, nació la empresa Biopolis como un ejemplo de colaboración entre la iniciativa privada y el sector público. Creo que lo más complicado fue la burocracia. En este país es que la burocracia se convierte realmente en burrocracia. Exacto. ¿Por qué es tan complicado? No lo sé. Antes hablabais del DNA y los genes. Parece que lo llevamos escrito en los genes, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces te encuentras con montañas de papeles para poder llevar a cabo una iniciativa. Eso está reñido totalmente con la ciencia. La ciencia necesita velocidad. Agilidad, claro. Y está reñido también con el sector empresarial. Yo tengo muy claro que cuando un cliente llega a Biopolis, lo primero que hay que firmar es un contrato de confidencialidad y hacerlo en menos de 24 horas. Y que en el momento me propone un problema, yo le tengo que dar respuesta en 48 o 72 horas. Y así trabajamos ahí. Es más difícil de hacer en la administración porque hay toda una enorme cantidad de papeleo que dificulta mucho el ser ágil. Bueno, la empresa nació con tres personas en un local de 40 metros cuadrados. En 11 años las cosas han cambiado bastante. En metros cuadrados y en número de trabajadores también, afortunadamente. Sí. Nació por culpa de Emilio Lora Tamayo, que fue el que apretó para que diéramos el salto porque nos daba un poco de miedo de hacer una estructura empresarial. Y efectivamente pasamos de 3 a 43 que somos ahora y de 40 metros cuadrados a tener un edificio de 1.500 metros cuadrados. No está mal, no está mal. He visto que el 70% de la plantilla son mujeres con una media de edad de 30 y pico años. ¿Os habéis convertido en una empresa que favorece la conciliación con la vida familiar? Eso que es tan difícil y que a veces incluso parece imposible en algunas empresas. El dato más importante es que han venido 21 niños al mundo desde que fundamos Biopolis. Siempre que sale este tema yo les digo que no se lo pasarán tan mal en Biopolis cuando llegan a casa y tienen ganas de hacer más cosas. Pero la verdad es que por conta de lo que parezca ese es un momento en el que tú le puedes demostrar a tus compañeras de trabajo que la empresa apuesta por ellas. Y la forma es muy sencilla. Simplemente, pues, como se tiene que hacer es decirles a partir de ahora lo importante es el niño y tú y cuidaros y lo que haga falta y ya está. Biopolis ha desarrollado 40 patentes, corrígeme si me equivoco, en estos 11 años. O sea, la empresa funciona. A pesar de que, según dice Daniel, han hecho lo contrario de lo que aconsejan los libros sobre emprendimiento. ¿Es verdad? Más o menos, sí. O sea, me está diciendo que lo que dicen los libros sobre emprendimiento no siempre funciona. Hay miles de libros sobre emprendimiento, pero quizás por mis antecedentes familiares yo tenía muy claro que si me iba a dedicar a esto lo importante era ponerme en la piel del cliente y eso es lo que hacemos en todo momento. Entonces, muchas de las cosas que se te dicen, al final lo que tienes que tener es muchísima cintura, no hay dos clientes iguales y tienes que adaptarte al cliente. Biopolis trabaja en varias líneas. Trabaja, por ejemplo, la alimentación humana y el sector químico-farmacéutico. Me han dicho que habéis conseguido microorganismos capaces de desarrollarse en lugares infectos. ¿Esto para qué sirve? Pues de hecho es una patente licenciada al CSIC y que luego nosotros hemos trabajado mucho más en colaboración con el grupo del CSIC, que es un grupo de centro de investigaciones biológicas de Ausiprieto y José Luis García. Consiste en que tenemos una colección de microorganismos que crecen sobre residuos. Y los lugares infectos me imagino que eran referencia a basura urbana. Ya, residuos asquerosos. Pero lo que pasa es que al crecer hacen una cosa de muchísimo valor, que es un plástico biodegradable. Con lo cual, de la basura sacamos cosas que tienen valor añadido. Ya ven ustedes, todo sirve para algo en este mundo. Bueno, toda tu actividad científica se ha centrado en la biotecnología microbiana. Has trabajado con todo tipo de grupos de microbios, ¿no? Bacterias, levaduras, hongos filamentosos. ¿Por qué te gustan? Son apasionantes. A ver, descríbenos la belleza del microbio. La belleza del microbio. Si vieras un hongo filamentoso al microscopio, te quedarías fascinada. Me cautivaría. Sí, porque tienen unas hifas y cuando esporulan hacen unos esporangios preciosos. Bueno, ya sé que esto suena raro, pero... No, raro no. Lo siguiente. Ya, ya. Pero mira, a veces, incluso las colonias, cuando las ves a nivel macroscópico, tienen unos colores preciosos y muchas veces en esos colores radica parte de la actividad funcional y de la posibilidad de negocio de ese microorganismo. Esto es el elogio científico del microorganismo. Me encanta. Bueno, durante un tiempo trabajaste en el estudio de las levaduras del vino para mejorar sus propiedades organolépticas, es decir, las características físicas, esas que podemos percibir con los sentidos. Mañana vamos a estar precisamente en el Museo de la Cultura del Vino de Briones. ¿Te parece? Estupendo. Seguro que allí alguna cosa tuya hay. Pero desde hace un tiempo trabajas en los organismos genéticamente modificados, es decir, en los organismos cuyo material genético ha sido alterado de un modo artificial. Es lo que se conoce como biotecnología moderna, tecnología genética o ingeniería genética. ¿Qué se consigue con esas modificaciones? Se consigue que eran cosas que hasta entonces no hacían. Por ejemplo, buena parte de estos microorganismos que te he comentado que son capaces de revalorizar residuos son organismos modificados genéticamente, aunque también tenemos no modificados genéticamente que lo pueden hacer. Lo que no sabíamos hasta hace 30 años es que era posible seleccionar trocitos pequeños del genoma que contuvieran un gen concreto con unas propiedades características e introducirlo en un organismo distinto. Entonces, imagínate, son las posibilidades que abre. Desde coger el gen de la insulina humana y ponerlo en una bacteria para que esa bacteria por fermentación pueda hacer insulina, y todos los diabéticos se pinchan insulina transgénica, hasta producir enzimas que degradan grasas y proteínas, y te aseguro que todos los detergentes que podáis comprar llevan estas enzimas transgénicas, hasta, por ejemplo, conseguir que una persona como Leo Messi adquiriera unas condiciones físicas adecuadas, porque no sé si sabes que Messi llegó al Barcelona porque necesitaba un tratamiento con hormona de crecimiento que se produce por ingeniería genética, y ni su equipo allí ni su familia se lo podían dar y el Barça apostó por ello. O sea, que fíjate, tener un jugador de la categoría de Leo Messi en España y todo lo que hemos visto con él, pues lo vemos en buena parte en la ingeniería genética. Bueno, entonces cuéntame por qué la palabra transgénico tiene tan mala prensa. La palabra transgénico tiene mala prensa porque ya suena mal de entrada, suena trasgresión, y luego, sobre todo, tiene mala prensa en la Unión Europea y en lo relativo a los alimentos. Es comprensible. Decir transgénico es como decir coco, que viene el coco. Sí, exacto. Es comprensible porque en Europa tenemos una oferta alimentaria de una calidad y cantidad excepcional y nos asusta lo nuevo, pero desde luego no es la realidad mundial. Cuando miras el mapa mundial, los cultivos transgénicos han impuesto una velocidad como no se había impuesto en ninguna otra tecnología. Y no te quepa la menor duda de que parte del futuro de la agroalimentación pasa por ahí, como otra parte pasará por la agricultura orgánica y otra por la agricultura convencional. Y lo que tenemos que poner orden es en que en todas sean sostenibles. Se dice que no se han demostrado riesgos para la salud humana al consumir este tipo de alimentos, pero tampoco se ha demostrado que sean inocuos, Daniel. Y tampoco se ha demostrado que sea inocuo un trigo para un celíaco. Tienes que darte cuenta de que comer entraña un riesgo y lo que tenemos que hacer es evaluar por comparación. Y lo que te puedo decir es que así funcionan las comisiones nacionales y así son las directrices de la Organización Mundial para la Salud en lo que hace referencia a transgénicos y no tenemos un solo dato que indique que sean ni menos ni más peligrosos para la salud que los convencionales correspondientes. Bueno, y asociaciones como Greenpeace que denuncian este tipo de alimentos por el daño que causan al medioambiente, a la biodiversidad, por el aumento de resistencia a herbicidas, por la aparición de plagas secundarias, por lo dañinos que pueden resultar para la salud, porque dicen algunos estudios que causan daños en el riñón, el hígado y el sistema reproductivo. ¿Qué dices tú? Pues lo que te digo con respecto al incremento de uso de pesticidas es que en los países desde donde hace 15 años se vienen cultivando transgénicos, que fundamentalmente son países como Estados Unidos, Argentina, India, los datos de los ministerios de Agricultura correspondientes dicen justo lo contrario. El consumo de pesticidas se ha reducido un 90%, porque por ejemplo en la soja transgénica, en lugar de tener que dar nueve tratamientos de pesticida con la soja convencional, se da solo uno. Y con respecto a los datos que decías, que son en concreto tres artículos científicos sobre posible daño en modelos experimentales de transgénicos, lo que pasa es que todos esos artículos han sido rebatidos y han sido difícilmente reproducibles. De hecho, uno de ellos ha tenido que ser retirado de la revista. ¿En el campo de los medicamentos se acepta mejor la biotecnología que en el ámbito alimenticio? Sí, y es curioso que Greenpeace no diga nada en ese sentido, porque si es malo para una cosa, debería de ser malo para todo. Pero, por supuesto, cuando nos afecta a nuestra salud es evidente y no recuerdo el dato exacto ahora, pero te diría que es seguro que por arriba del 75% de los fármacos que se han desarrollado en los últimos 20 años se han desarrollado utilizando técnicas de ingeniería genética. ¿Parte de la responsabilidad de esa mala imagen, de esa mala prensa que tienen los transgénicos, es vuestra, es de los científicos? Por supuesto. ¿No lo habéis sabido explicar bien? No lo hemos sabido explicar. Nos hemos quedado encerrados en los laboratorios y no hemos ido a divulgarlo. Y entonces, el consumidor, el ciudadano, tiene una información totalmente parcial que viene de un sitio y no que venga del otro. Porque, como en todo en esta vida, este debate, que es un debate ideológico, no es un debate técnico, ni es blanco ni es negro, son matices de grises. Yo sé que no tengo la verdad absoluta, pero lo que me gustaría es que los ciudadanos tuvieran las explicaciones de todos lados para que sacaran sus verdades absolutas. Y, como antes se decía, desgraciadamente no hay programas en los medios de comunicación, al menos en los públicos, donde este tipo de información y este tipo de debate se pudiera llevar a cabo. Sería fantástico. Pero, además, estos debates siempre son unos debates terribles, enconados. Estoy pensando, por ejemplo, en debates sobre la homeopatía. Cada vez que Manuel Toaria habla de la homeopatía y de sus tesis sobre la homeopatía, se monta en este país un follón. Bueno, en este país, quiero decir, entre la audiencia del programa, se monta un follón. Pues lo mismo sucede con los transgénicos. Es decir, ¿es posible un debate sosegado con datos, un debate técnico sobre la cuestión, sobre estas cuestiones? Yo empiezo a pensar que no. Es difícil, pero yo te puedo asegurar que he tenido muchísimos debates sobre transgénicos que con alguna de las personas que he debatido, que han tenido una posición racional, hemos llegado a un punto de encuentro. Yo aprendí mucho, estuve en otro comité distinto de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología sobre las células troncales embrionarias y si era conveniente o no, había que hacer un informe al Gobierno. Aprendí mucho en ese debate una persona extraordinaria, que es una profesora de la Universidad de Valencia de Ética, de la Cortina, que habla de la ética de los mínimos consensos. Entonces, eso yo creo que sería lo que habría que hacer. Y me consta que hay gente en la otra orilla que sí que podría llegar a esa ética de los mínimos consensos, como me consta que los hay en la parte científica y me consta que en ambos dos los hay que en la vida llegarían. Creo que hay que buscar la gente adecuada y el entorno adecuado. Bueno, hay datos que son muy claros. En los próximos 30 años, la población mundial llegará a los 9.000 millones y, paralelamente, se perderá el 10% de la superficie de cultivo. Sin los transgénicos, ¿el problema del hambre, de la distribución de los alimentos sería peor todavía? ¿Sería más grande? Sería peor sin los transgénicos, sería peor sin la agricultura orgánica y, por supuesto, sin la agricultura convencional. Es un problema de tal calado que no podemos renunciar a ninguna de las tecnologías y, sobre todo, a tecnologías como, en algunos casos, agricultura orgánica, que tengo claro que en países del tercer mundo puede ser una solución puntual para muchos sitios, o tecnologías como la transgénica, que, como antes dije y los datos lo demuestran durante más de 15 años, rebajan los residuos de pesticidas y de plaguicidas. En algunas ocasiones he hablado de los transgénicos como la solución para el hambre en el mundo. ¿Realmente es así o hace falta algo más que los transgénicos para eso? Eso es mentira y quien lo diga, si lo dice con conocimiento de causa, tiene una maldad innata, porque no es verdad. Yo he pateado países del tercer mundo porque he colaborado bastante tiempo con FAO y te puedo asegurar que ahí lo que hace falta son medidas sociales y políticas adecuadas. Cuando se tomen, los transgénicos o la orgánica o lo que sea, puede ser una alternativa que ayude más, pero, desde luego, en primera instancia, lo que hay que tomar son medidas sociales y políticas. Daniel, ¿en España se consumen pocos transgénicos, pocos alimentos transgénicos? Muy pocos, porque con todo este debate que ha habido, pues las empresas no han querido ponerlos en el mercado. De hecho, si me hicieras esta pregunta antes de la crisis, te diría, ninguno, te tendrías que ir a una tienda de alimentación especializada en inmigrantes, que se recibían algunas tortitas de maíz y cosas por el estilo, pero la crisis ha cambiado y, de hecho, ahora puedes ver algunas cosas etiquetadas que ni te podías imaginar que fueran a ponerse a la venta un par de años atrás. Pero es que eso debe estar, además, muy claro en la etiqueta. La reglamentación europea. Y es lo que te decía yo antes, la palabra transgénico te echa para atrás ahora mismo. Lo que dice… Que viene el coco, ¿no? Claro. Que viene el coco. Lo que dice la reglamentación es que en el ingrediente, porque normalmente son alimentos que contienen ingredientes que vienen de transgénicos, tiene que haber un asterisco que diga obtenido a partir de una variedad modificada genéticamente. ¿Hasta qué punto se puede mejorar el diseño de los alimentos? Es decir, ¿en qué momento se produce un problema ético? Si es que se produce. Vamos a ver, no piense solo en transgénicas. Que se pueden hacer cosas increíbles sin necesidad de transgénico. Por ejemplo, se pueden buscar nuevos… Yo no sé si sabes que una persona de 70 kilos de peso, un kilo de sus 70 kilos, son las bacterias que tienen en su tracto digestivo. Y eso juega un papel primordial para la salud. Hasta hace un par de años pensábamos que, bueno, una inflamación intestinal podría ser debido a esos bichitos. Pero ahora sabemos que problemas tan dispares como autismo, diabetes tipo 2, obesidad, hay cambios radicales en esa microbiota. Entonces, sin necesidad de utilizar transgénicos, y eso lo hacemos en nuestra compañía, se pueden buscar microorganismos beneficiosos de ese tracto digestivo, seleccionarlos, producirlos, los llamamos probióticos, y pueden tener un efecto positivo sobre la salud. ¿Hasta qué punto? Si te digo la verdad, es que cada día que me levanto y empiezo a leer las publicaciones, no sé dónde está el límite. Porque, por fortuna, el conocimiento avanza y cosas que nos parecían impensables se convierten de la noche al día en evidencias sobre las que hay que trabajar. ¿Dónde está el punto de la ética? Por supuesto, en genes humanos, ¿no? Me refiero a introducir genes humanos en material comestible. O, por ejemplo, la ética está en un buen etiquetado. Yo no querría que un vegetariano consumiera un alimento transgénico, una planta transgénica que contuviera un gen animal, o que un musulmán, es hipotético, ¿no?, pero que no tuviera la información con un etiquetado de que ese alimento contuviera un gen proveniente del gen animal cerdo. Creo que ahí el etiquetado puede jugar un papel importantísimo. La primera generación de transgénicos se relacionaba con su resistencia al tratamiento con herbicidas, ¿no? Ahora ya se está trabajando en la segunda, que busca mejorar las propiedades organolépticas, nutricionales. ¿Podemos poner algún ejemplo? El más interesante de todos es el arroz dorado. Este es un arroz que se desarrolló en el año 2000, fíjate. O sea, se desarrolló antes, pero la publicación es del año 2000. Y se hizo en dos centros públicos europeos, en la Universidad de Friburgo y en el ETH de Zúrich, con fondos primero de la Fundación Rockefeller y luego de la Unión Europea. El arroz es base de dieta para 800 millones de personas y el arroz tiene un contenido nutricional interesante, pero le falta el betacaroteno. Con lo cual, la gente que solo come arroz, 800 millones de personas, rápidamente desarrolla problemas de visión y luego, si son niños pequeños, de sistema inmunitario. El resumen es 250.000 niños ciegos cada año y un millón y medio de niños muertos, según datos de la Organización Mundial para la Salud. Eso se solventaría añadiendo un nuevo alimento que contuviera betacaroteno o pastillas, pero esto no ha funcionado. Entonces, FAO, al final de la década de los 80, hace un llamamiento a si se podría conseguir por genética. Y estos dos investigadores consiguen un arroz transgénico que porta dos genes de una planta, el narciso, y otro gen de una bacteria del suelo y reconstituye la ruta de síntesis de caroteno. Este arroz tiene caroteno. Y lo dejan a disposición mundial. Luego ha seguido un segundo arroz, que se llama arroz dorado tipo 2, donde se ha incrementado la cantidad de caroteno. 70 gramos al día de ese arroz es suficiente para paliar el déficit nutricional. Y ahora el Instituto de la Mejora del Arroz en Filipinas, que es un instituto dependiente de FAO, se está cruzando esto a todas las variedades de uso en sudeste asiático. A la vez se está haciendo todo el estudio de posible seguridad alimentaria, riesgo alimentario o riesgo ambiental, y suponemos que en el año 2015-2016 comenzaran los cultivos. Imagínate lo que eso puede significar para las poblaciones de ese país. Bueno, tengo la sensación de que en este tipo de alimentos, en los alimentos funcionales, hay ahora mismo mucho marketing y poca ciencia. ¿Es verdad? Era verdad. Era verdad. Y yo creo que en eso radica un poco el éxito de Biopolis. Hasta el año 2006 era verdad. Había mucho marketing y poca ciencia. Pero en el año 2006 la Unión Europea sacó un reglamento que obliga a poner ciencia y que además las alegaciones que se pongan en la etiqueta deben de estar autorizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Es que te venden unos productos con unos nombres. Dice, esto tiene lactobacilos, este tiene omega-3, este tiene no sé qué, este tiene flavono, yo qué sé. Poner. Y la gente compra pensando, pues era bueno, pero no tenemos ninguna información y ninguna certeza. Bueno, ahora parece que sí, por ley, pero antes no teníamos ninguna certeza de que lo que estuviéramos comprando, lo que estábamos comprando, contenía este tipo de sustancias. Pero eso ya te digo, ha variado muchísimo. Porque para que te hagas una idea, de 4.000 productos que se empezaron a evaluar, tan solo unos pocos, no más de un centenar consiguieron alegaciones. Y ahora es obligatorio poner ciencia en eso. Y esa es buena parte del negocio de nuestra compañía. Nosotros estamos trabajando para muchas empresas del sector alimentario, intentando demostrar las rutas metabólicas que afectan esos ingredientes funcionales. De ahí, inferir qué biomarcadores hay que seguir en un estudio clínico en humanos y demostrar que funciona. A menudo pedimos a los alimentos que suplan lo que nosotros no hacemos bien, es decir, las deficiencias de nuestra dieta. No como bien, pero... Las deficiencias de nuestra dieta y de nuestro modo de vida. Porque esto vuelve a Europa. Muchos europeos tienen, yo creo, un poco el síndrome de Woody Allen. Woody Allen, en una de sus películas geniales, está viendo una chica y dice, ¿qué sería más maravilloso, que me dijera que me quiere o que yo le dijera que la quiero? Y se queda pensando unas décimas de segundo y dice, pero si mi índice de colesterol está por arriba de 300, ¿qué me importa esto? Entonces, hay una cierta hipocondria alimentaria en la Unión Europea. Nunca hemos tenido la oferta de calidad y cantidad de alimentos que tenemos ahora. Y al mismo tiempo, nunca hemos seguido unas dietas tan irracionales y unos modos de vida tan sedentarios como ahora. Con lo cual, buena parte de los problemas vienen de ahí, de dietas inadecuadas y de sedentarismo. Se solventarían con ejercicio y dietas adecuadas. Si a más a más puedes añadir en esas dietas alimentos que prevengan, nunca curen, prevengan, pues es fantástico. Yo creo que por ahí debe de ir la alimentación funcional. Esto le interesa muchísimo a ver Asturi. Oye, ¿tú concibes un científico que no se interese por la literatura o la música? ¿O por el fútbol? El fútbol ya me parece más accesorio. Mira, los científicos somos como todos. Tienden a vernos como personas raras, pero somos exactamente igual que todos. Entonces, hay científicos que les encanta el fútbol. Yo confieso que soy uno de ellos. Como me gusta la música o me gusta la lectura, hay otros que no les gusta el fútbol, otros que no les gusta leer y por contra les gusta mucho la música. Puedes encontrar de todo. Bueno, es que yo te lo he preguntado con segundas intenciones. Hace unos años, nos lo contaba Maricruz al presentarte, publicaste Los genes que comemos, un libro que recibió el Premio Europeo de Divulgación Científica. Y hace solo unos meses, una novela, Maná, que escribiste con Pedro Uris y que publicó Carena Editos. Es una novela muy entretenida. Es un thriller biotecnológico en el que tengo la sensación de que hay mucha parte autobiográfica. No en la parte de thriller, pero sí en los datos que das de la vida del protagonista. ¿O que dais? Sí, es verdad. Esto es una historia genial. Yo vivo en un pueblo a 15 kilómetros de Valencia que se llama Liana, con una vida cultural tremenda. Y tenemos un amigo en común, Pedro y yo, que es Luis Andrés, que nos invitó a cenar hace tres Navidades a su casa y en el poste sacó una botella de champán y nos dijo, vamos a brindar por algo que empieza hoy y que no tenéis ni puñetera idea de que empieza hoy. Y dijimos, ¿el qué? Entonces nos dijo, pues que, bueno, Pedro, tú escribes bien, Daniel, tú divulgas bien la ciencia, tenéis que hacer un thriller biotecnológico con muertos, transgénicos y sexo. Entonces nos quedamos parados y dijimos, ostras, pues, la verdad es que yo a los pocos minutos pensé, esto puede ser divertido e interesante, divertido porque es algo que no he hecho nunca e interesante porque es una forma de divulgar. Entonces han sido dos años y medio de muchos fines de semana, Pedro y yo dándole al libro y a veces discutiéndolo con Luis y ese es el resultado final. Bueno, en la parte de transgénicos la has puesto tú. Sí, pero también Pedro se ha dedicado mucho en el tema. No, es que de verdad, muchas veces somos incapaces ahora de reconocer qué parte ha escrito cuál y qué parte... Oye, escribir un libro a cuatro manos es muy difícil, pero me encanta porque la novela empieza con una situación en la que seguro que tú te has visto, sintiéndote un invitado incómodo en un foro. Aquello, el que defiende los transgénicos y que se levanta la gente y empieza a decir, bueno, pues, que si tienen efectos perjudiciales para la salud, por qué hay profesionales de la medicina que desaconsejan radicalmente su ingesta, por qué se ocultan informes elaborados bajo el paraguas de la OMS, etcétera, etcétera. Son esos argumentos con los que tú has tenido que convivir. Sí, exacto, sí. Pues ahí está la novela, un thriller que le recomiendo, mana de Pedro Uris y Daniel Ramón. Daniel es doctor en biología, director científico y consejero delegado de la empresa Biopolis, que nació de esta casa, nació en el CSIC. Y sigue teniendo por socio. Y sigue teniendo, exactamente, porque al principio era... parece que tenía el 40% el CSIC, ¿no? Sí, ahora tiene el 12% y al principio tenía el 40%. Cuando las cosas empezaron a ir bien, pues yo creo que con muy buen criterio la presidencia del CSIC dejó la mayoría en manos de los socios industriales. Y él se fue del sector público al sector privado. Es un valiente. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado. A vosotros. Daniel Ramón y mucha suerte. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.